El canto Con sangre de buen canto Después que ha silbado el aire Los tonos de su canción Los pájaros llevan notas A casa del probador Tendrán que matar el viento Que canta lucha y amor Tendrán que callar el brillo Tendrán que secar el mar Que inspiran tan hombre Motivos para cantar Tendrán que parar la lluvia Tendrán que apagar el sol Tendrán que romper las liras Para que olviden tu voz No puede borrarse el canto Con sangre de buen canto Después que ha silbado el aire Los tonos de su canción Los pájaros llevan notas A casa del probador Tendrán que matar el viento Que canta lucha y amor Tendrán que callar el brillo Tendrán que secar el mar Que inspiran tan hombre Motivos para cantar Tendrán que separar Tendrán que parar la lluvia Tendrán que apagar el sol Tendrán que romper las liras Para que olviden tu voz Tendrán que matar el canto Tendrán que matar el canto Para que olviden tu voz Tendrán que matar el sol Tendrán que hating Tendrán Tendrán que dejar Mix не Tendrán 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 Tendrán